El amor de Dios sobre tu pasado, el amor de Dios sobre tu presente, el amor de Dios que va a estar ahí en el futuro. Porque en tus tiempos más oscuros, en tus tiempos más asquerosos, en tus tiempos con la vergüenza de nuestras decisiones, de nuestras fallas, Él te amó en esos momentos donde tú ni te amabas, Él te amó y la noticia es que Él no te va a dejar de amar, Él no puede dejar de amarte, Él te creó para poner su amor en tu vida, en tu espíritu, en tu cuerpo. Nadie te va a amar más que Dios te ama. Y Él ya lo probó cuando Él mandó a su Hijo para morir para nosotros, porque no hay un amor que existe sin un sacrificio. Y Él lo sacrificó todo para mostrarte para la eternidad que Dios te ama, que Dios te ama, que Dios te ama. Quizás en esta semana nadie te ha dicho que alguien te ama. Pero Dios en esta noche te está diciendo, yo te amo, yo te amo. Quizás tú sientes como tú no mereces ser amado, pero ni siquiera a mí no me importa lo que tú piensas de usted. Cuando yo te veo, yo veo perfección, porque cuando yo veo, yo veo mi creación. Y por eso te alabo, Señor, y por eso te amo, Señor, con todo mi ser. Gracias. Gracias. Ustedes pueden tomar su lugar. A mí me encanta administrar con otras personas que son espirituales también. Yo respeto y yo agradezco los esfuerzos de las personas que no se paran aquí con el micrófono para hablar por una hora y media. Ojalá 45 minutos hoy. Pero los que vienen aquí, los que oran y los que abren el camino para el Espíritu Santo de Dios. Y no es necesariamente para que el Espíritu Santo de Dios llegue, Él está aquí, pero para que podamos experimentarlo, para que podamos sentirlo. Ellos se sacrifican y se paran aquí para orar y para abrir ese camino. Y estoy seguro que antes de pararse aquí para orar para el servicio, ellos oran solo en su tiempo privado para prepararse para orar aquí. Y los cantantes y los músicos, estoy seguro que tú oraste hoy para seleccionar las canciones, ¿verdad? Dios se usó, Dios se usó. Y hay muchas veces que ni sabemos si son nuestros pensamientos o si son las guianzas, las directrices de Dios. Pero las canciones que tú seleccionaste para esta noche se trataban de amor. Y en esta noche yo voy a hablar de, enséñame a amar. Enséñame a amar. Posiblemente tú piensas que tú ya sabes cómo amar. Ay, yo soy un profesional. Estoy casado por 20 años. Yo le digo a mi esposa, a mi esposo, todas las mañanas yo te amo. Yo soy profesional. Para los días especiales yo compro flores. Y las buenas, no las que están como media muertas ya, las que tú puedes encontrar en un descuento. Y pensamos que sabemos cómo amar hasta que experimentamos el amor de Dios. No. Pensamos que sabemos cómo amar. Pensamos que hemos amado antes hasta que conocemos el amor del Señor. Y eso es algo que no se puede enseñar. Eso es algo que no se puede predicar. Eso es algo que solo se puede experimentar. Y cada uno en su propio tiempo. Y es diferente para cada persona. Mi papá me regaló un libro que se trata de encuentros que seres humanos han tenido en momentos que ellos murieron. Estaban en una cama, en una cirugía. Y por un segundito la máquina fue... Y no había acción en el corazón. Y es un libro que está lleno de esas experiencias. Y es un libro grande. Yo solo leí un poquito porque no me gusta leer. Pero había un encuentro en ese libro que realmente me impactó. Era una historia de un hombre que, por cierto, él murió. Y él ni era un cristiano. Ese libro está lleno de personas que creen en Dios. De personas que no creen en Dios. De personas que son de otros países. Que tienen otras religiones. Que ni saben de Dios. Ni saben de Jesús. Y cada persona que pasa por la misma cosa. Tienen las mismas experiencias. La misma historia. Y casi siempre hay como un túnel negro, oscuro. Y hay una luz al final. Y hay personas que llegan al otro lado. De donde está la luz. Y hay otros que ellos regresan. Antes de llegar a ese otro lado. Sin saber que está en el otro lado. Por eso yo recuerdo en los programas de televisión que yo veía. Que cuando una persona estaba a punto de morir. Las personas siempre dicen. No vaya a la luz. Pero Jesús está diciendo en esa noche. Vaya a la luz. Y te vas a encontrar. Te vas a encontrarte con el que ama. En esta historia era un hombre que no era un creyente. De los Estados Unidos, por cierto. Y él fue allá. Él pasó a través del túnel. Él llegó al espacio donde estaba la luz. Y él se encontró con una persona. Con un hombre. Que él solo podía explicar que era un hombre que estaba resplandeciendo. Estaba lleno de luz. Pero a la misma vez estaba como warm. Tibio. Como un calor. Cálido. Y cuando él se encontró con ese ser. Él dijo que por fin él entendió lo que era el amor. Él dijo que en ese momento cuando él tenía contacto con ese ser. Que él sintió amor por la primera vez. Y él supo que era amor porque ese amor llegó. A su cuerpo entero. A su espíritu entero. A su alma entero. Pero ese amor llegó a lugares en él. Que él supo que no eran amables. Llegó a lugares en su estado de ser. Que son las cosas que él escondía. De los que él pensó que él amaba. Y que él pensaba que ellos le amaban a él también. Son las cosas privadas que nosotros no podemos mostrar al mundo. Porque pensamos que vamos a perder a ellos que nos aman. Y él dijo que ese ser que le amó en esa manera. Que su amor llegó a esos lugares que no merecen ser amados. Y cuando yo te digo que yo pensé que yo supe cómo amar antes. Yo estaba equivocado. Hay niveles de amor. Hay más amor. Y cuando tú recibes y experimentas el amor de Dios. Eso cambia tu manera de amar aquí en la tierra. Y Dios, Jesús, quiere usarte. Él quiere llenarte con propósito. Él quiere llenarte con denuedo. Él quiere llenarte con ese amor que va a echar fuera toda cosa que tú piensas que no merece ser amado. Y Dios te quiere usar a todos. Dios te quiere usar como un instrumento de amor. Lo genial de los instrumentos son. Es que si tú eres un instrumento. Tú no tienes que hacer nada. Tú solo tienes que ser usado por el músico. Y Dios quiere poner sus manos sobre ti. Para usarte como un instrumento de amor. Pero muchas veces, los músicos tienen que practicar con sus instrumentos. Porque cada instrumento se parece igual. Pero cada instrumento tiene sus características un poquito diferentes. Tú tienes que atonarlo un poquito diferente. Tú tienes que conocer a tu instrumento para verdaderamente usarlo a la capacidad que se puede ser usado. Y por eso Dios quiere pasar tiempo con usted. Para tener una coinonía contigo. Para usarte como su instrumento favorito. Dios quiere usarte como un instrumento de amor. Por los últimos, el mes que yo estaba aquí, este último domingo. Yo he hablado mucho de el propósito de ustedes. Mucho de los frutos y de ser fructíferos y de todas esas cosas. Pero no se puede hacer ninguna de esas cosas sin amor. Cada jueves papi está viniendo aquí predicando sobre el discipulado para crecimiento integral. Pero no hay discipulado sin amor. No hay discipulado sin amor. Yo no estoy aquí trayendo otra lección o otra doctrina. Solo estoy añadiendo lo que ya ha sido predicado aquí en estas noches. Pero poner a sprinkle de amor sobre lo que ya ha sido predicado. Enseñame a amar, oh, el amor en el discipulado. En Juan 13, 31 al 34. Tú te puedes sentar. Juan 13, 31 al 34. Jesús está hablando y dice, en cuando Judas salió del lugar. Jesús dijo, ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Y por causa de él, Dios será glorificado. Y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, pronto le dará gloria al Hijo. Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más tiempo. Y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán. Pero no pueden ir a donde yo voy. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Amánse uno a otros. Tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. A mí me gusta eso cuando Jesús dice, yo te doy un mandamiento. Eso es Dios encarnado que caminó en esta tierra. Que hay prueba que Jesús era una persona real. Y esa persona que cambió el mundo, que derribó el imperio romano para que ellos sometieran sus dioses al Dios verdadero. Al Dios que caminó en esta tierra. Y ese Dios, ese Hijo de Dios, dijo, ámanse unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. Pero yo creo que el Padre le dio el regalo de poder vivir como un ser humano. De poder crecer y conocernos. Para eliminar la excusa que Dios no me conoce. Dios no me conoce porque Él está en los cielos y nosotros estamos aquí. Pero Dios, sabiendo todo desde el principio hasta el fin. Él supo que esas excusas iban a existir. Y Él dijo, yo voy a poner mi espíritu en un hombre para eliminar todas las excusas. Yo sufrí como ustedes. Yo sentí tristeza como ustedes. Yo me lastimé como ustedes. Yo tenía que trabajar como ustedes. Wow. Todos los reyes de la tierra que se criaron en el palacio. Y hay un linaje de reyes en la misma familia. Todos esos príncipes se criaron en riquezas. Se criaron con siervos. Se criaron con todas las necesidades suplidas. Pero el Rey del Universo nació en un manger. Nació en una cosita que no sé cómo pronunciar. Y humildemente fue criado como un carpintero. Es el Rey del Universo. Pero yo creo que el regalo que el Padre le dio es venir acá, vivir con nosotros, conocernos, tocarnos, abrazarnos, comer con nosotros. Pero ¿para qué? Para amarnos. Wow. Como yo dije antes, los espíritus siempre están buscando un cuerpo para ejercer su naturaleza. Un espíritu de depresión necesita tu cuerpo para experimentar la depresión. Un espíritu de enfermedad tiene que encontrar un cuerpo para ejercer enfermedad. Un espíritu de lujuria necesita un cuerpo, necesita tus ojos para mirar a las cosas que tú sabes que está eliminando tu alma. Que está haciéndote sentir esa vergüenza que te da la condenación donde tú no quieres venir a la iglesia porque tú sabes lo que tú hiciste la noche anterior. Los espíritus están buscando tu cuerpo para ejercer su naturaleza. Pero la Biblia también dice que sacrificio ni ofrenda preparaste para mí pero me preparaste un cuerpo. Me preparaste un cuerpo. Jesús estaba agradecido con el Padre porque el Padre le preparó un cuerpo. Le preparó un cuerpo y por fin Jesús podía ejercer su naturaleza a través de un cuerpo. Por fin Él podía usar un cuerpo para amar otros cuerpos. Por fin Él no tenía que amar a la distancia. Él podía amar a la cercanía. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Amense unos a otros. ¿Y por qué dijo eso? Él dijo eso porque Él ya dijo yo me voy de aquí. No voy a estar aquí con ustedes. Voy a tener un cuerpo espiritual. No voy a poder tener la habilidad de amar de un cuerpo a otros cuerpos. Cuando me voy de aquí. Pero en Juan 15 o 14 o 13 cuando Él dice que yo voy a estar en usted en la manera que yo estoy en el Padre. Él estaba diciendo que si tú amas a tu prójimo. Si tú amas a tu hermano. Y si tú tienes a mí adentro. Yo puedo experimentar el mismo amor que yo experimenté cuando yo caminaba en esta tierra. Pero no solo por una vida. Pero por la eternidad. Dios te quiere usar. Dios te quiere usar para amar. Pero el amor es algo muy... A veces muy peligroso. Especialmente amando a otras personas. Y hoy en día especialmente en los Estados Unidos. Yo veo que las personas se unen por conveniencia pero no por amor. Porque ellos no quieren someterse a otra persona. Porque cuando tú te sometes a una persona. Tú rindes poder a esa persona. Y por eso en los Estados Unidos cuando los jóvenes o cuando las personas están solteros. En vez de conocer a una persona en la calle, en el bus, en el tren, en la tienda o en la iglesia. Ellos están en una aplicación. Como mirando a un católogo de zapatos que tú quieres comprar. Con los cupones para que no gastas mucho en el rey. Y así escogen sus parejas. Y estamos viviendo en una época digital. Donde si tú haces algo mal contra mí. O si vamos a decir que salimos. Y a mí no me gusta la manera que te vistes. Yo ni te digo nada. Yo solo te bloqueo. Y yo sigo. Porque tú no sabes donde yo vivo. Tú no sabes donde yo trabajo. Es algo muy impersonal. Y si eso está pasando en los Estados Unidos. Eso va a pasar en Panamá en 5 años, 10 años, 15 años. Tenemos nosotros, la iglesia. Tenemos que aprender como amar en la manera que Jesús amó. Porque si podemos amar en esa manera. Y si llevamos ese amor a las calles. Eso significa que Panamá no tiene que ser como los Estados Unidos. Pero el amor siempre viene con un arriesgo. El amor natural. El amor de Dios nunca viene con un arriesgo. Pero una pregunta que yo tengo es cuando empezaste a tener miedo de amar. Podemos tener miedo de amar sin saber que tenemos miedo de amar. Muchas veces ese miedo entró en tu vida cuando tú eras joven. Y tú empezaste a protegerte. Que eso pasó tantos años atrás que ni recuerdas que tú pusiste muros alrededor de tu corazón. Y que tú no permites que nadie entre ahí. Miedo de correr el riesgo. Miedo de confiar tu corazón a otro. El amor tiene tantos significados. Tiene tantos niveles. Tantas manifestaciones. Y dependiendo quién tú preguntas te dirían que el amor tiene idiomas. Y hay muchos cristianos que han leído ese libro. Que hay mi idioma de amores. Mi lenguaje de amores. Actos de servicios. Todas las mujeres han leído ese libro. Para entender el amor. Pero cuando tú empiezas a tratar de identificar amor de esa manera. Tú empiezas a poner límites en lo que es amor. El espíritu de convicción está en la casa esta noche. El espíritu de convicción está en la casa esta noche. Y la palabra amor sí lo describe. Describe amor pero no le da justicia. Hay más del amor que nosotros sabemos. Hay más del amor de que nosotros podemos saber. El momento que tú piensas que tú has llegado en cualquier cosa. Es el momento donde tú dejas de tener la habilidad de aprender o de experimentar algo nuevo. El amor no es todo menos la palabra real. Decir te amo o pensar que el amor es una palabra es el primer error. Muchas veces podemos utilizar la palabra amor para ocultar las verdaderas emociones en nuestro corazón. Muchas veces podemos utilizar la palabra. Decimos te amo para protegernos de aquellos que nos han hecho daño. Por miedo usamos la palabra que amo porque si compartimos la verdad tenemos miedo del ataque que posiblemente viene después de eso. ¿Cuándo empezaste a temer, amar? ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Estoy hablando de todo esto porque yo de joven, de niñito, mis padres siempre lo dicen, aparte de ser Joel, Rosario, tú eres nuestro favorito. Pero yo era el niño de la casa que ellos, que todos consideraban que yo era el nene bueno, yo era el que amaba, yo era fácil. Hasta que yo llegué a mis 13 años por ahí. Pero mis padres siempre me dicen que yo era un amor. Y yo nunca dejé de amar, pero yo empecé a cambiar la manera que yo amaba. Siendo un amor de tan joven, es casi como si mi espíritu estaba muy abierto. Como decimos que el amor viene con un arriesgo, ¿verdad? Yo era un amor, mi espíritu muy abierto. Y eso significa que muchísimas cosas me molestaban. Muchísimas cosas me dolían. Hasta que me llamaban Llorón, junto con Chino Viejo. Me llamaban Mantequilla, porque ni me podían tocar, porque si me tocaban yo iba a llorar. Yo era tan sensitivo, tan sensible, con cosas así. Y al escuchar, ¡ay, tú eres tan sensitivo! ¡Ay, tú eres tan sensitivo! ¡Ay, tú eres tan sensitivo! Cada vez que tú lo escuchas, te cierras un poquito más. Me lo están diciendo eso como si es un problema. En vez de decir, ¡wow, tú eres sensitivo! En la tierra, dicen, ¿por qué tú eres tan sensitivo? Pero en el cielo dicen, ¡wow, tú eres sensitivo! Yo no quiero la aprobación de la tierra, yo quiero la aprobación del cielo. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué pasó en mi vida? Siendo un hijo de un apóstol, sobre un ministerio de muchas iglesias en todo el mundo. Junto con el don de discernimiento que el Espíritu Santo siempre ha tenido sobre mi vida. En muchos sentidos para protegerme, en otros sentidos para notificarme de las cosas que están pasando. Y hasta ese don, cuando yo estaba en el mundo, seguía activo. Yo estaba en las discotecas, yo estaba en las fiestas, yo estaba con muchos amigos que ni un día en su vida entraron a una iglesia. De otras razas que servían y sirven otros dioses en ese momento. Pero ese don de discernimiento me protegió porque ni uno de mis amigos en el mundo me han traicionado ni una vez. Pero había personas donde mis amigos estaban como, ¿por qué tú no quieres salir con este muchacho aquí? Y yo le decía, él no me cae bien. Yo no sé por qué, no ha hecho nada, pero no me cae bien. Eso fue el don de discernimiento protegiéndome. Y alguno de tus hijos que hoy en día tú tienes miedo y temor porque están en el mundo. Pero mira, el Espíritu del Señor está dentro de ellos y el Espíritu Santo le está protegiendo por tus oraciones, por tus lágrimas, por el tiempo que tú pasas y que tú inviertes en tus rodillas. Pero con ese don de discernimiento yo podía ver cuando las personas iban a salir como culebras, como serpientes después. Era un sentir como yo estaba incómodo en la presencia de esas personas. Y muchas veces yo le decía a mi mamá, a mi papá, como, ay, yo no sé, pero a mí no me gusta ese hombre. Ay, no le llamo hombre, él es un pastor y tiene una iglesia grande, lo que sea. Y yo decía, yo no sé, yo no sé, pero hay algo que está pasando con ese hombre. Hay algo que está pasando. Y ellos simplemente pensaban que, no sé, que quizás me miro mal o algo así, pero entre unos años, casi siempre, cuando yo tenía esa alarma, casi siempre, algún gran bochinche salió después de eso que la persona realmente era un serpiente. Y cada vez que eso pasaba, me encerré más, me encerré más, me encerré más. Yo dejé de compartirme con las otras personas. Yo empecé a pasar mi tiempo junto en mi cuarto, junto, solo en mi cuarto. Yo me aislé aún de mi familia. No porque ellos me estaban atacando, lo que sea, porque ellos no me estaban atacando. Nada más allá de las cosas normales, como tú fuiste adoptado y tu papá es chino, no, que tu mamá es chino, tu papá es negro y están en el camino para recogerte. Eso es normal. No, eso no me... Con razón me cerré. Para mí eso es normal. No importa, eso te da carácter. Amén. Sí. Pero yo empecé a cerrarme, porque cuando yo no estaba cerrado, yo sentía mucho. Y para mí, yo empecé a identificar el sentir con dolor. Y yo viví en esa manera por tantos años, que yo empecé a pensar que yo cambié, que yo maduré, que yo no era tan sensitivo. Pero yo pensé que ser duro era parte de mi personalidad. No hay nadie como mi hijo, que estaba ahí durante todos los años que yo sufrí en mi matrimonio. Que para muchos, le hubiera hecho llorar, sin dejar de llorar por mucho tiempo, pero tú sabes que yo dejé de llorar. Yo compartí mi corazón con alguien, y después las cosas no funcionaron en la manera que yo pensé. Y otra vez yo me cerré. Y yo viví en eso por tantos años, que yo dejé de compartir mi vida otra vez con otras personas. A un ciento puerto, ellos no podían entrar, no podían cruzar. Y yo creo que era fácilmente como quizás cinco años o posiblemente más, donde yo fui todos esos años sin echar ni una lágrima. Yo dejé de llorar, yo dejé de sentir. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Y durante todo ese tiempo yo pensé que yo estaba amando. Yo pensé que yo estaba siendo amado también. ¿Hasta qué? Hasta que yo entregué mi vida a Dios, hasta que yo tenía un encuentro con el amor de Dios. Y fácilmente yo te puedo decir que en ese primer año de mi salvación, yo no podía salir de un servicio sin llorar. Yo lloré tantas veces en ese primer año, que eran todas las lágrimas que me tocó en los diez años antes de eso. Cuando Dios me salvó, Él también me dio la habilidad de sentir otra vez. Y es como si Dios me estaba diciendo que yo te voy a abrir otra vez, para que tú puedes sentirme, porque yo te quiero sentir también. Yo siempre les digo a las personas cuando les estoy hablando de Dios o de lo que sea, y hay muchos, que ellos siempre me dicen que se criaron en una iglesia y que un día en su vida, cuando ellos tienen tiempo, ellos quieren abrir la Biblia para encontrar lo que van a creer en respeto con un poder más alto que nosotros sabemos, si hay un Dios o no, si somos simplemente energía o lo que sea, y que un día quieren estudiar la Biblia para encontrar lo que van a creer. Y yo les digo, mira, yo soy un predicador que yo viajo y yo predico en muchos lugares, solo salvo por seis años ya, y yo les digo, tú no vas a encontrar a Dios en la Biblia. Y siempre están como, wow, y posiblemente ustedes están como, wow, ¿cómo puedes decir eso? La palabra de Dios dice en Juan, que Dios estaba ahí en el principio, y él era la palabra, y la palabra estaba con él. Pues claro que Dios está en la Biblia. Mira, Dios no está en las páginas, Dios no está en la tinta. Dios es tan grande que Él no cabe dentro de las cubiertas. De las botadas. Él no cabe ahí. Yo creo que hay un versículo en la Biblia que dice que si tratamos de escribir todas las cosas que Dios ha hecho, todos los milagros que Dios ha hecho, que Jesús ha hecho, que no hay suficiente espacio en el mundo para cargar las páginas. Dios no está en el libro, y yo les digo, tú no vas a encontrar a Dios en el libro. Para que sepan, no estoy diciendo que Dios no puede usar el libro para revelar su existencia a una persona, pero Dios no está en el libro, Dios está en el mundo, Dios está vivo, Dios está obrando, y Dios está esperando para que tú te rindes para tener un encuentro contigo. Yo siempre les digo, tú no vas a tener ese encuentro con Él, con tu cabeza para abajo. Tú vas a tener ese encuentro con Él, con tu cabeza para arriba. Y cuando tú lo experimentas, tú vas a querer leer la Biblia para entender lo que experimentaste aquí afuera. Lo vas a entender aquí adentro. Tu encuentro con Dios pasa en tu vida, pero tú lo entiendes en su palabra. Si Dios estaba solamente, simplemente en el libro, ¿por qué se encarnó? Porque Dios estaba diciendo, que de aquí yo quiero que la humanidad sepa que yo salí de ese libro, y que yo caminé con los hombres, y que yo fui crucificado, y que yo resucité en el tercer día. ¿Pero por qué importa tanto el amor cuando yo estaba en ese entonces, en esa etapa de mi vida? Yo estaba satisfecho con el nivel de amor que yo daba y que yo estaba recibiendo. ¿Pero por qué es tan importante? Es tan importante por lo que yo dije este domingo pasado. En el 1.28, luego Dios le bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense. Serán fructíferos, se combina con el mensaje que yo prediqué aquí sobre Maranata, será un ministerio fructífera. Esta iglesia será un ministerio fructífera. Ustedes, esta congregación será una congregación fructífera. Ustedes van a ser esposas fructíferos, esposas fructíferas, padres fructíferos, que disipulan hijos fructíferos. ¿Y por qué? ¿Y cómo? Calatas 5.22, en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas, pero más importante de todo eso es la puerta para los otros frutos y esa puerta se llama amor. No hay alegría sin amor, no hay paz sin amor, no hay paciencia sin amor, no hay gentileza sin amor, no hay bondad, fidelidad, humildad, control propio sin amor. Cuando tú empiezas a amar con el amor que Dios ha depositado en tu vida, es cuando tú vas a vivir esa vida fructífera. Si vamos a ser fructíferos, primeramente tenemos que amar. El mundo piensa que saben amar y en muchos sentidos han convencido muchas iglesias de que es el amor. El mundo ha tratado de domesticar la iglesia para controlarnos, para tratar de decirnos de qué podemos decir, qué no podemos decir. Y mientras estamos tranquilos y en nuestras esquinas, en nuestros templos de cuatro paredes, el mundo poco a poco está evangelizando la iglesia. La iglesia está tratando de negociar, de compromisar con el mundo para parecerse como algo revelante, como algo cool. Como mira, no somos tan espirituales. Mira, a mí no me gusta cuando los pastores, las personas dicen, yo no digo esto para ser tan espiritual. No, 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 yo quiero ser espiritual. Y yo quiero ser más espiritual de todos ustedes. Y yo quiero que ustedes piensan que ustedes quieren ser más espiritual que yo. Porque si yo no estoy viviendo una vida en una manera donde tú quieres imitarlo, no estoy replicando bien, no has sido discipulado a través de Jesús. Si yo no puedo amar en una manera que tú encuentras como algo que te da convicción de que tú no estás amando bien, yo no estoy amando bien. Es difícil tratar de amar a Jesús al lado de papá. Yo he ido en ayunos con mi papá. Y cuando yo estoy al lado de una persona que está locamente enamorado con Dios, yo siento como otra vez, como en esos 10 años, yo no sé cómo amar. Hay pastores que ellos dicen cuando escuchan a papi, que después de escuchar lo que dicen y sienten que yo no sé cómo predicar. Cuando él ora, yo no sé cómo orar. Para mí, cuando estoy al lado de papi, yo no sé cómo amar. Y una vez, yo estaba deprimido saliendo de un ayuno de una semana. Yo experimenté hambre. Y yo salí con la revelación que yo no sé cómo amar. Y esa emoción vino con una depresión que nunca voy a amar a Dios en la manera que mi papá ama a Dios. Yo estaba por rendirme ya. Yo no iba a regresar al mundo, nada así, porque cuando Dios te revela no hay nada que cambie a eso. Pero yo salí de ahí deprimido, arrastrando mis pies. Yo tenía una nube sobre mí y estaba lloviendo solo en mi lugar. Era un día maravilloso afuera, pero no donde yo estaba. Ay, que yo nunca voy a llegar a amar. Y Dios, tan bello, tan bueno, me habla. Él me preguntó, ¿me quieres amarme más? ¿Quieres amarme más? Y yo dije, obviamente, ¿cómo lo hago? Y él me mostró en una visión una termostata. Termostato. Y yo vi que tenía como un nivel que estaba midiendo algo. Y lo vi a la distancia y cuando yo me enfoqué un poquito más, era como un zoom. Y yo vi que en la manera que los termostatos miden cosas, muchas veces tienen como el F y el C en un lado. Y yo vi que tenía explicación de todo eso. En un lado dijo, ¿cuánto tú amas a Dios? Y el otro lado dijo, ¿cuánto tú conoces a Dios? ¿Qué significa eso? La medida era lo mismo. Estaba en, vamos a decir, 15. Yo conocía a Dios al nivel de 15. Pues yo solo podía amar a Dios al nivel de 15. Si yo quería amar a Dios al nivel de 30, yo tenía que conocer a Dios más para llegar a ese 30. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es amor. Si tú quieres amar más, tú tienes que conocer el amor más. Si tú quieres amar más, tú tienes que conocer a Jesús más. Tú no puedes amar a Dios más allá de lo que tú lo conoces. Y ahí me dio esperanza que, wow, mi papá puede amar a Dios y a Jesús más. Porque él conoce a Dios y a Jesús más. Hay esperanza. Solo tengo que conocerlo. Solo tengo que pasar tiempo con él. Solo tengo que pasar intimidad con él. Y cuando yo lo hago, voy a ser capacitado de amarlo más. Porque lo voy a conocer más. Y mira, yo te voy a dar la advertencia en este momento. Cuando tú empiezas a conocer a Jesús, tú vas a querer a conocerlo más. Porque no hay ni una persona en esta tierra, en el pasado, en el presente, en el futuro, más asombroso que Jesús. Y es un vicio, se convierte en un vicio, donde cuando tú lo conoces, cuando tú lo amas, tú tienes que tener más. Tú tienes que experimentar más. Y las personas que no han experimentado el amor de Jesús, no entienden eso. Miran a eso y dicen, wow, qué locura. Wow, ellos son fanáticos. Pero, pero, como mi papá dijo una vez, yo no puedo ser un fanático si estoy en el band. Yo no puedo ser fanático si soy parte del equipo. Yo estoy en el equipo con Jesús. Yo no soy un fan de lejos. Yo soy parte del equipo por dentro. A mí no me importa si me llaman loco. Si me veían en el mundo, en las fiestas, en las discotecas, mis amigos que no conocían a Dios, ellos tenían miedo por mis adicciones en el mundo. Yo era loco. Yo no voy a cambiar eso cuando yo vengo aquí, cuando yo vengo a la iglesia. Ay, ok, tú tienes que quedarte callado. Vete a tu esquina. No, tú eres un poquito loco. No, si voy a ser loco, voy a ser loco para la gloria de Dios. No, pero, pero, nos celebran cuando estás en el mundo, y cuando eres loco, y cuando tú estás parado sobre la barra, estás bailando, o estás haciendo eso y lo otro. Te levantan que, wow, si yo tenía el carácter de ella. Muchos de los hombres me van a mirar. Wow, si yo podía ser así de loco como ese, las muchachas van a venir a mí. Yo se levantan para la locura de la gente. Yo siempre decían que, wow, cuando yo llegaba, yo siempre decían, wow, ahora que él está aquí, la fiesta llegó. Y mira, mis amigos, que no son cristianos, que me amaban en el mundo, ahora que me ven como un loco para el reino de Dios, no están sorprendidos. Ellos estaban como, wow, él era loco en el mundo, él no ha cambiado. Ahora él está loco para otra razón. Pero ellos tenían miedo. Ellos pensaron que un día yo iba a morir, regresando a la casa después de una fiesta, de una emborrachada, donde todo se puso negro. Y yo conducía mi carro, sin recordar cómo yo llegué a la casa. Yo me levantaba en el sofá el próximo día para decir y pensar que, wow, unos minutos atrás yo estaba bailando en la discoteca. ¿Cómo yo llegué aquí? ¿Dónde está mi carro? ¿Dónde está mi llave? Estoy mirando mi teléfono para ver si tengo fotos o si tengo mensajes. Yo voy afuera para ver si mi carro está ahí, si está como quebrantado, chocado. Y no, todo estaba sano cada vez. Yo no sé. En esos momentos yo no sabía cómo yo llegaba a la casa. Porque yo no creía en Dios. Pero después que yo tuve ese encuentro con Dios, Dios me mostró que cada vez que yo estaba a punto de morir, a punto de chocarme con otro carro, que yo estaba contigo, que tú sabes que tú estabas sentado en la silla de conducir, pero el volante estaba en mis manos. Yo te protegí porque tú eres uno de mis hijos, porque tú eres y vas a ser un instrumento de amor. Y yo te necesito para ejercer mi naturaleza aquí en esta tierra. Y eso no pasó una vez. Eso pasó sobre 20 años. Y después, cada de esas mañanas después, siempre eran las mañanas de vergüenza. ¡Wow! Yo no puedo creer que yo tomé tanto. Yo no puedo creer que yo no podía recordar nada, que yo ni sé cómo yo llegué a la casa. Siempre haciendo tratos con usted mismo después de eso. Yo nunca voy a tomar otra vez. Para mí era el tomar. Para alguno de ustedes puede ser tu ira, puede ser tus adicciones, puede ser tu manera de comer, puede ser tu manera de tratar tus hijos, de tratar tu esposa, tu esposo. Y tú haces la decisión después de la próxima vez que tú haces lo que tú sabes que no debes hacer. Y tú siempre dices, ¡Wow! Nunca. No lo voy a hacer otra vez. Y tú quieres cambiar, pero no puedes. Porque estás tratando de cambiar con tus propias fuerzas. Yo no podía dejar de tomar cuando yo estaba perdido en el mundo. Yo no podía dejar de tomar sin Dios. Hasta que yo estaba tomando cuando yo entregué mi vida a Dios. Y como yo siempre digo que en un momento yo fui salvo. Pero en ese primer año yo fui santificado. Hay algunos que son salvos, pero están atrasando esa santificación. Dios te quiere hacer santo para que Él puede permanecer dentro de ti. El amor es tan importante para este mundo, para la historia de este mundo. Y yo proféticamente creo con una certeza que el último avivamiento o uno de los últimos avivamientos va a ser un avivamiento de amor. Va a ser un avivamiento de amor verdadero. En los últimos años Dios ha levantado a muchos videntes con el don de discernimiento. Pero no es para ver lo que está pasando afuera. Es para ver el estado de usted por dentro. Y está preparando un pueblo para saber lo que tienen adentro. Para que ellos sepan qué pueden compartir. Tus ojos de discernimiento son para ver lo que tienes adentro. Porque cómo puedes amar si tú no tienes amor. Cómo puedes amar si no estás sano. No, no, sólo serían palabras. Sólo serían lenguajes. Pero no podemos amar sin saber qué es el amor. Hebreos 11, ese capítulo es el capítulo de la fe. Pero primero Corintios 13 es el capítulo del amar. Del amor. Y eso empieza diciendo, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles. Pero no amará a los demás. Yo sólo sería un metal ruidoso o un símbolo, símbolo que resuena. Yo puedo hablar todos los idiomas. Del mundo y de los ángeles. Pero si yo no amo. Eso significa que está diciendo que tú puedes tener todas las habilidades. Tú puedes tener todas las habilidades espirituales. Todos los dones, todas las gracias. Pero si tú no tienes la gracia de amor. Sólo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Tu personalidad sería ofensivo, molesto, agresivo. Primero Corintios 13, 2. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios. Y él contara con todo el conocimiento. Y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas. Pero no ama a otros. Yo no sería nada. Wow. Mateo 7, 22 y 23. Dice, el día de juicio. Muchos me dirían, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. Expulsamos demonios en tu nombre. Hicimos muchos milagros en tu nombre. Y Jesús dijo, pero yo les responderé. Nunca los conocí. Aléjense de mí. Ustedes que violan las leyes de Dios. Regresando a Primero Corintios 13, 2. Dice, que si tuviera el don de profecía. Entendiendo todos los planes secretos de Dios. Pero si no amo. Yo no sería nada. Jesús no conoce a esas personas. Porque son nada. Eso significa que en el reino de Dios. En los ojos de Jesús. No existen. Porque los ojos de Jesús. Solo pueden ver amor. Solo pueden ver el amor en el mundo. Solo pueden ver el amor de Él en ti. Y como yo dije unos. Yo creo que era el domingo pasado. Que Jesús se encarnó. Para usar ese cuerpo. Para usar esa carne. Como un boleto. Para entrar al infierno. El boleto para entrar al cielo. Es tener el amor de Jesús en tu vida. Si quieres ser conocido. Dios solo te va a reconocer con el amor de Él en tu vida. Si diría. En versículo 3. Si diría todo lo que tengo. A los probes. Y hasta sacrificará mi cuerpo. Podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás. No habría logrado nada. El 4. Dice. El amor es paciente. Aquí es la definición bíblica. ¿De qué es amor? La definición del cielo. ¿De qué es amor? La definición de Dios. ¿De qué es amor? El amor es paciente. Y bondadoso. El amor no es celoso. Ni fanfarrón. Ni orgulloso. Ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. Amor no exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrite. Irrita. Ni lleva un registro de las ofensas recibida. Eso significa que el amor también olvida. El número 6. El amor no se alegra de la injusticia. Sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El número 7. Dice el amor. El versículo 7. Dice el amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas. Y se mantiene firme en todas circunstancias. Firme en todas circunstancias. El amor. Segundo temer de 2.24. Dice un siervo del Señor. No debe andar peleando. Sino que debe ser bondadoso con todos. Capaz de enseñar. Y paciente con las personas difíciles. Si tú amas tú vas a tener paciencia. Si tú amas tú vas a tener todas esas otras palabras que yo dije que son frutos. Tú vas a tener paz. Tú no tienes que tirar cuentas viejas en la cara de tus amados, de tus padres, de tus hermanos. Eso es la misma obra del diablo. Eso es lo que el diablo hace en tu vida. Él te tienta. Después te condena. Cuando tú estás pensando en cambiar tu vida. De repente. Él te manda una imagen. De todas las cosas que tú hiciste en el pasado. Ay no hay redención para ti. Porque mira lo que tú hiciste. Mira tú me mandaste a hacerlo. ¿Cómo lo vas a tirar en mi cara ahora? Mi hermana Melody estaba predicando unos días atrás. Y ella estaba diciendo que. Cuando ella estaba sufriendo con algunas cosas emocionales. Que. Que el diablo le estaba compartiendo mentiras. En la vida de ella. Pero el diablo también estaba mandando seres humanos. Para confirmar esas mentiras. Romanos 1.25 habla de. El pueblo de Dios. Cuando Moisés estaba en la montaña. Ellos cambiaron la verdad por la mentira. Lo hicieron intencionalmente. ¿Cuál es la mentira que. Te tiene. Que tú has escogido sobre la verdad. Que te quiere salvar. Que te quiere amar. Que te quiere liberar. ¿Cuál es esa mentira? El diablo manda personas para confirmar. Lo que tú piensas que son tus pensamientos. Pero es la voz del diablo. Disfrazado como tu voz. Para convencerte que es tu mente. Que son tus pensamientos. Por eso tú no puedes confiar en tu mente. En tus pensamientos. Tú no puedes confiar. En tu corazón. Porque los dos son engañosos. Por eso yo cada mañana. Yo me presento como un sacrificio vivo Señor. Porque yo no confío en mi carne. Lo que me faltó decir este domingo pasado. De la carne. Es que aunque soy santificado. Más o menos. Mi carne sigue pecaminosa. Mi carne sigue alcohólico. Mi carne sigue lujurioso. Mi carne sigue adultero. Mi carne sigue drogadicto. Porque eso es lo que mi carne quiere. Y como yo dije el domingo. Mi carne me tenía dominado. Con esas cosas. Con esos deseos de la carne. Pero ahora que mi espíritu está fuerte. Yo he ganado la batalla sobre mi carne. Y mi carne no puede dominar sobre mí. Ni un día más en esta vida. Es mi espíritu que está dominando sobre mi carne. Y tu espíritu puede dominar sobre tu carne también. Tú no tienes que vivir una vida en vergüenza. Tú no tienes que vivir una vida en derrota. Una vida con depresión. Una vida con ansias. Una vida tratando de esconder las cosas. Que están en esos lugares más ocultas. Y tú puedes verdaderamente venir antes el Espíritu Santo. Y decir escudriñame Espíritu Santo. Al profundo de mi ser. Y saber que cuando Él llega a esa parte oscura. Que esa parte oscura no se queda oscuro. Ni un momento más. Porque cuando Dios llega. La luz llega. Y echa afuera todas tinieblas. En el nombre poderoso de Jesús. Número 8. Versículo 8. La profecía. El hablar en idiomas desconocidas. El conocimiento especial se volverán inútiles. Sin amor. Pero. Aquí está la promesa. Pero el amor durará para siempre. El amor durará para siempre. Este amor de la tierra pasa. Pero el amor de Dios. Cuando Él que es amor te ama. Él te ama para siempre. Versículo 9. Ahora nuestro conocimiento es parcial. E incompleto. Y aún el don de profecía. Revela sólo una parte de todo el panorama. En parte conocemos. Y en parte profetizamos. Versículo 10. Sin embargo cuando llegue el tiempo de la perfección. Esas cosas. Parciales se volverán inútiles. Cuando yo era niño. Hablaba. Pensaba. Razonaba como un niño. Pero cuando crecí. Dejé atrás. Las cosas. De niño. Cuando yo era niño. Yo amaba como un niño. Pero cuando la vida te ataca. Cuando la vida te hace. Te entumece. Entumece tu corazón. Y tú piensas que simplemente es porque has madurado. Porque soy hombre. Yo no lloro. Pero cuando yo llegué. Al amor de Cristo. Cuando Él me salvó. Me salvó. Era 20. No. Era 30 años. Yo estaba fuera de la casa por 20 años. Pero ya por. 10 años antes de eso. Realmente no creía en Dios. Dios hizo un rewind. Cuando yo entregué mi vida a Dios. Él hizo un rewind. Y cuando Él me dio un nuevo corazón. Impartió un nuevo espíritu. Él no me dio un espíritu de un hombre de 38 años. Él me dio un espíritu de un niño de 8 años. Él me reconectó con mi naturaleza. Con quien yo era antes de las traiciones. Antes de todas las lástimas. De todas las heridas. De todos los pensamientos. De todas las mentiras del diablo. Él me regresó a mi estado original. A un instrumento de amor. Yo sé que todos somos salvos. Pero hay más. Siempre estamos orando. Dios yo quiero más. Yo quiero más de ti. Y tiene que dejar de ser simplemente palabrería. Dios te quiere regresar. A ese niñito. A esa niñita. Que tú eras antes. De todos los dolores de la vida. De todos tus fracasos. De todas tus decisiones. Que tú has hecho. Que causa. Que tú caminas con tus ojos hacia el piso. Versículo 12. Dice. Ahora vemos todo de manera imperfecta. Como reflejos desconsentantes. Pero luego veremos todo. Con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco. Es parcial e incompleto. Pero luego conoceré todo. Tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Lo que vemos es parcial y incompleto. Pero va a llegar un día. Donde tú te vas a ver. En la manera que Dios te ve. Tu espejo te está mintiendo. Tú te miras y tú piensas que estás viejo, gordo, flaco. Feo, calvo. Imperfecto. Pero cuando tú recibes el amor de Dios. Tú vas a ver lo que Él ve en ti. Y lo que Él ve en ti es un instrumento para amar. Lo que Él ve en ti es la perfección que Él imaginó antes de la fundación de la tierra. La palabra de Dios es nuestro espejo. Quizás piensas que tú lees la palabra de Dios. Pero realmente la palabra de Dios te lee a ti. Es el único libro en la existencia de este mundo que cuando tú lees ese libro, el libro lee a ti. Por eso la palabra de Dios te trae cosas a tu memoria. Te da convicción. Para que cuando tú levantas tu cabeza del libro, tú puedes encontrarte otra vez con el Dios. Que salió de las páginas y caminó en la tierra. Número 13. Estoy casi por terminar. Tres cosas. Duran para siempre. La fe. La esperanza. Y el amor. Pero aquí dice. Y la mayor de las tres. Es el amor. El jefe. El rey. De esperanza y fe es amor. La esperanza y la fe se tienen que someterse al amor. Amén. El amor. Es un lenguaje. Te dijiste que sí. Arrepiéntete. Yo prefiero pensar que el amor no es un lenguaje. No es un idioma. El amor es una persona. El amor es una persona. Y se llama Jesús. El amor no es un qué. El amor es un quién. Juan 13. No es un amor porque tengo unción. No. Porque el versículo siguiente. El 35. Dice. El amor que tengan unos por otros. Será la prueba. Ante el mundo. De que son mis discípulos. Si eres un discípulo de Jesús. Tú cargas el amor de Jesús. Y por eso. Él solo conoce. Los que están cargando el amor de Él. Santiago 4.17. Recuerdan que es. Y esto está fuerte. Santiago 4.17. Recuerden. Que es pecado. Saber lo que se debe hacer. Y luego no hacerlo. Hay personas que ellos piensan que los 10 mandamientos solo son las únicas cosas que tenemos que seguir. Pero si tú tienes un pensamiento. Si tú tienes un sentir. De que tú debes hacer algo bueno que ni está en la Biblia. Y no lo haces. Santiago está diciendo que eso es un pecado. Cada vez que escuchamos una palabra de Dios. Una predica. Que te reta realmente. Y no lo pones en práctica. Cuando tú sé. Y sabes que tú tienes. Y debes de ponerlo en práctica. No ponerlo en práctica. Por lo que dijo Santiago. No fue Rosario. Es pecado. Es pecado. El reto de hoy es. Deja de tratar de amar con tu amor. Y empieza a amar con el amor. De Jesús. El amor no son palabras. El amor son acciones. El amor no entra por tus ojos. Sale de tu corazón. Pónganse de pie. El amor no pide. El amor da. El amor no es emoción. El amor es una promesa. El amor no lastima. El amor sana. El amor no se debe quedarse contigo. Pero debe salirse de ti. El amor no es egoísmo. El amor es sacrificio. Dios es amor. Y nosotros debemos ser igual. ¿Cuándo empezaste a tener miedo de amor? La noticia de esta noche es. Que el perfecto amor. Echa afuera. Toda. Temor. Eca basó. Bababa. Sira bababa. Ahora con tus ojos cerrados. Y con tus manos para arriba. Eca basín darabá. Si escuchando este mensaje. Tú has sentido que. Yo hablé a un lugar en ti muy profundo. Que tú olvidaste que existía. Que tú estabas. Y has estado amando de una postura de protección. No de vulnerabilidad. No de vulnerabilidad. Pues en este momento. Dios. Te quiere tocar. Te quiere liberar. Él quiere que tú experimentas. Ese perfecto amor. Y estoy declarando. En el nombre poderoso de Jesús. Que con su perfecto amor. Tu temor de amar. Profundamente. Va a salir. Que tu vida puede cambiar. Va a cambiar. Eca basón. Dara babasó. Bababa. Eca basón. Bababa. Dios. No pedimos sacrificio. Ni ofrendas a este punto. Pero hemos preparado cuerpos para ti Señor. Cuerpos que tú puedes usar para amar a los otros. Para amar a tus hermanos. Para amar tus compañeros. Para amar nuestros esposos más. Nuestras esposas más. Para amar sin egoísmo. Para amar sin expectativas. Para amar simplemente sin condiciones. Porque tú nos amas en esa manera. Y nosotros no merecemos ese amor. Pues si los otros no merecen nuestro amor. Ahora yo voy a poner ese merecimiento al lado. Y simplemente amar. Porque tú eres mi primer amor. Y con ese primer amor. Yo puedo amar. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias por hablarnos en esta noche Señor. Gracias por hablarnos Espíritu Santo. Gracias por orquestar cada detalle de este servicio. En la manera que tú quisiste. Esto marca un momento en la historia. En las vidas de cada persona aquí. En la vida de esta iglesia. Y nos cometemos de ser fructíferos. Y de multiplicarnos. Deposita un mayor amor en tu pueblo Señor. Deposita un mayor amor en este país Señor. Para que con ese amor. Podemos cambiar vidas. Podemos sanar a la gente. Podemos rescatar niños. Que están viviendo sin padres. Niños que han vivido por mucho tiempo sin amor. Y vamos a romper esos ciclos. En el nombre poderoso de Jesús. Porque si el diablo quiere ganar contra una familia. Primeramente él saca a los padres de la casa. Y estamos declarando. Que si algún joven no tiene padre. Que el Padre Celestial le va a tocar. Le va a revelar. Pero los padres que están en la casa. Si ellos empiezan a amar a sus hijos. En la manera que Dios nos ama a nosotros. Podemos cambiar la casa. Podemos cambiar el vecindario. Podemos cambiar la barriada. Y también podemos cambiar el país. Lo creo en el nombre poderoso de Jesús. Lo declaramos. Y lo sellamos. Con la sangre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.